Curiosidades sobre la Segunda Guerra Mundial, parte 1. 1. Código Navajo. Los Estados Unidos utilizaron hablantes nativos americanos de Navajo como radiotelegrafistas para enviar mensajes codificados durante la guerra. Este código fue considerado imposible de descifrar para los enemigos. 2. El tanque de rompecabezas. Durante la batalla de Stalingrado, los alemanes capturaron un tanque soviético que se había atascado en la nieve. Cuando lo llevaron a su base para examinarlo, descubrieron que la tripulación se había rendido pero había dejado piezas importantes desmontadas. Les llevó días descifrar cómo ensamblarlo. 3. Héroes animales. Varios animales se destacaron durante la guerra, incluyendo a Wojtek, un oso pardo polaco que fue oficialmente alistado en el ejército y ayudó a transportar municiones durante la batalla de Monte Cassino. 4. Plan Doolittle. El bombardeo de Tokio por parte de los Estados Unidos en 1942, liderado por el teniente coronel James Doolittle, fue un golpe simbólico pero estratégicamente significativo, ya que demostró que Japón no era invulnerable y aumentó la moral estadounidense después de Pearl Harbor. 5. El hombre que nunca existió. En 1943, los británicos lanzaron una operación de engaño llamada Operación Minsmith, en la que dejaron deliberadamente caer un cuerpo falso equipado con documentos falsos cerca de la costa española, para engañar a los alemanes sobre el lugar de desembarco de la invasión de Sicilia. La operación tuvo éxito.